Estamos en Olmillos de Castro. Hola, aquí están mis leones. El mastín es un moloso inteligente de gran belleza. Bajo una encina está la manada de los mastines. El mastín tiene un carácter tranquilo. Para evitar problemas es conveniente educarlo desde cachorro. Para apaciguar, entre otras cosas, el instinto dominante propio de los perros guardianes. Con firmeza y cariño. Asume el papel protector de manera natural. El mastín nos impacta por su poderoso porte. Es una sensación de fuerza y nobleza que no nos transmiten otros perros. ¡Piancito! ¡Ay, qué cabecita más buena! ¿Verdad? Aquí estamos. Aquí estamos con los mastines de Emilio. ¿Verdad? Los más bonitos que hay. Suele ser manso por naturaleza y busca las caricias de su amo. El acercamiento debe ser una experiencia feliz. Hay que tener paciencia y esperar la mejor oportunidad. Con firmeza y cariño asume el papel protector de manera natural. Es una sensación de fuerza y nobleza que no nos transmiten otros perros. Los mastines avisan claramente antes de atacar e intentan ahuyentar al intruso ladrando. ¿De qué piel es? Es de piel de vaca, creo. Ah. Y se las arregla porque si fuera por mi parte a lo mejor se las rompía el perro y ahí quedaba hasta otro año o hasta para el que viene. Claro. Y a las encerras le hacen la misma. Le gusta mucho el llevar los perros con carrancas y a las ovajas con las encerras. Sí, sí, sí. No le gustan los grandes. Los grandes son muy buenos para lobos porque si no te acojonas. Pero es que parece mentira que un perro tan pequeño domine el ganado y que una persona como yo, por ejemplo, y ya te acabo de contar ahí lo que me hizo en las aradas, si no voy a buscar el perro es que no soy capaz de dominarlas. No, hombre, es que tú no puedes andar tanto. Es que imposible es lo imposible. Cago en diez. El humano no anda a tanta velocidad como el perro. El perro le pasa la misma. Claro, no es igual. Las ovejas, pues, si ven aquí al perro no se molestan. Pero si va el perro toda carrera… Según se mueve levemente la otra, en el momento que le dé el sol, avanza un pasito y se pone otra vez a la sombra. Se van protegiendo de forma natural. El rebaño se va protegiendo a sí mismo. Es una cosa muy curiosa. ¡Gracias!